Aburrido de pierdo arcoíris, no hay mucho que hacer, algo nuevo, así que empacamos nuestras cosas para el mundo, baby, y llegamos a este lugar, es Unicity. Hola chicos, ¿quiénes son? Somos Doggy y Pony, pudimos llegar, somos Doggy y Pony, y este es nuestro show, Doggy y Pony. Todo nuevo es, y juntos, tú y yo la pasaremos bien. ¡Una nueva pelota! Ah, los bellos sonidos del parque. ¿Aves? ¿Niños? ¿Sí? ¿Qué es eso, pa? ¿Qué es? ¿Qué? Dog, nunca voy a entender por qué sigues conservando esa pelota andrajosa. Pues, porque yo, un perro, tengo una vieja pelota. Bueno Pony, déjame enumerar las razones. Ok, vamos. Primero, soy un perro. Segundo, los perros aman las pelotas. Tercero, son deliciosas. ¿Qué te gustaría pintar hoy, Zoe? ¿Algo hermoso? No lo sé, Chloe, pensaba en algo osado. Sí, hagamos ambos. Pero será mejor hacerlo rápido, debemos entregar el proyecto en una hora. Seis, mi pelota tiene su propio aroma. ¡Cuidado, Dog! ¡Cuidado! ¿Estás viendo? Sí, estoy bien. Sí, solo un poco enlodado. Fue mi primera vez en cámara lenta. Oigan, me gusta su pintura. Siempre digo que menos es más. En realidad, aún no hemos comenzado. Pero vamos a pintar algo ahora. Si es que decidimos qué pintar. Podría pintarme a mí. Gracias, Pony. Pero ya tenemos algunas ideas. Sí, lo entendemos muy bien. Bueno, disfruten la pintura, chicas. Adiós. Bueno, vamos a casa, Pony. Necesito un baño. Pero, al menos la pelota está limpia. Sí. Tengo una idea, Dog. ¿Por qué no conseguimos una pelota nueva? Pony, no quiero una pelota nueva. Esta es muy especial para mí. Pero esa cosa apesta, Dog. ¿En serio? Oh, no es la pelota. Soy yo. Debo bañarme. Nos vemos luego. Susténla, por favor. Si no consigo una nueva pelota para Dog, quizás pueda, bueno, repararla, vieja. Pero, ¿cómo? ¡Con mi colita de pelo mágica! Oh, soy muy bueno. Y muy malo. Pony, no. Sin magia. Hay que ser leal a la vida real. Pero creí que ibas a tomar un baño. Oh, sí. Cierto. Y ahora... ¿Qué, estafa? ¡Ah, sí! ¡Claro! Mi colita de pelo está alegre y la pelota de Dog ya nueva será. Oh, es una belleza. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Ah! ¿Tú quién eres? Pony, soy yo. Lo siento. No quería asustarte. ¿Qué has hecho? Usé mi colita de pelo mágica para reparar tu vieja pelota. ¡Mira! Pony, no debiste hacer eso. Bueno, lo hice. Y no me arrepiento de nada. Tal vez de otra cosa. Pero no de esto. Espera un minuto. Esta pelota se ve muy bien. La superficie de nuevo está suave. Pony se siente muy bien en a los cinco. Es impresionante, Pony. Oh, gracias. Me encanta cuando me halagas. Te diré algo. ¿Por qué no la lanzas y yo la atraparé? ¡Oh, qué deportivo! ¡Ve por ella, chico! ¡Oh! Esa pelota rebota demasiado. Pony, acabas de convertir a mi vieja pelota en una súper rebotadora. Eso es algo bueno. Supongo que ya lo sabremos. ¡Vamos! Oye, Doc. ¿No vas a atraparla? No puedo, Pony. Es que se mueve muy rápido. ¡Oh, no! Acabo de lavar esa ropa. ¡Bacache, mira! ¡No! Sí, con eso quedará limpio. ¡Vuelve, pelota! ¡Me siento! ¡Cuidado! ¿Dónde está mi pelota? ¡Vamos! ¡Se mueve por allá! ¡Buen punto, Doc! Además, apuntas bien. ¡Vaya! Bueno, creo que quedó lindo. Y también osado. Pero le hace falta algo. ¡Ya va! ¡Salva la pintura! ¡Gracias, Cloiso! ¡Y la pintura está quedando muy bien! ¡Pero todavía le falta algo! ¡Gracias! ¡Los vemos! ¡Mi pelota! ¡Ya te tengo, súper rebotadora! ¡No! ¡Mi pelota ya no está! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Ya lo sé! ¡Basémosla y vamos a casa! Espera, ese no es el Pony que conozco. ¡Ah, no! No, Dog y Pony nunca abandonan. Debe haber algo que podamos hacer. Bueno, hay una cosa que sí podemos. ¡Qué bien! Que, eh, no es tu colita de pelo mágica, ¿verdad? ¡No es! ¡Eres astuto! Lo siento, Pony. Eso nunca funciona. ¡Pero tu pelota se perdió en las tuberías! ¿Puedo oírla ahora? Sí, está bien. ¡Usa tu colita de pelo mágica! ¡Buen, chico! Mi colita de todo nos convertirá en una pelota a rebotar. ¡Wow! ¡Somos pelotas! ¡Seguro que sí! ¿No te parezco atractiva? Ya sabes, para atraparme... Lo veo. Bueno, a rebotar. Debemos encontrar a mi pelota roja. ¡Muy bien! ¡Sígueme! Estoy seguro de que es una mala idea, pero... ¡Aquí voy! ¡Jú-jú! ¡Qué divertido esto! ¡Pues no mucho, Pony! ¡Sí, qué bueno que mi colita de pelo es de goma! ¿No es una pelota roja, Pony? ¡La mano! ¡Ya está por allá! ¡Sigue esa pelota! ¡Debes estar bromeando, no podemos rebotar tan alto! ¡Tengo una gran idea! ¡Rebotaremos el uno contra el otro! ¡Ah, sí! ¡Sí, no tiene caso! ¡Estamos atascados! ¡Tengo otra gran idea! ¡Yo, yo, 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 sí! Oye, ¿esto funcionó? No sé por qué estás tan sorprendido. ¿Y a dónde se fue la pelota? ¡Ajá! Bueno... ¡Casi! ¡Adelante! ¡Discúlpenos! ¡Vamos pasando! ¡Una crepe perfecta! ¡Hora de dar la vuelta! ¡Lamento lo de tu crepe, Alfonso! ¡Pero se ve como una rosquilla ahora! ¡Miren! ¡Una rosquilla crepe! ¡Qué ingenioso! ¡Gracias, chicos! ¡Tenemos una misión! ¡Jajú! ¡Deténgase! ¡Va a exceso de velocidad! ¡La alcanzaremos, Zaygas! ¡Claro que sí! ¡Por cierto, tu cabello huele increíble! ¡Oh! ¡Gracias, Pony! ¿Y Dog? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Mi pelota se dirige al estudio de arte! Estaba ansiosa por ver su pintura, Chloe y Zoe. ¿Ya terminaron? Más o menos. ¿Qué quieres decir? Pues, queríamos hacer algo hermoso, así que pinté algunas flores. Pero también queríamos hacer algo osado, así que hice este diseño. Pero necesitamos algo que lo una todo. Sí, le falta algo. ¡Atención, artistas! ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Te atento! ¡Oye, algo está pasando! ¡La manja está desapareciendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Pony! ¿Acaso se dan cuenta de lo que han hecho? Al parecer nada bueno. ¡Correcto! ¡Chloe y Zoe trabajaron muy duro en su pintura! ¡Y mírenla ahora! ¡Es perfecta! ¿Dijeron perfecta? ¡Claro que sí! ¡Miren qué linda es nuestra pintura ahora! ¡Qué bellos colores! ¡Sí! ¡Y tiene un aire muy moderno! ¡Se formó un hermoso conjunto! Mmm... ¿Saben algo? Ustedes tienen razón. ¡Esta pintura es extraordinaria! ¡Maravilloso! Bueno, Don, ¿qué opinas ahora de mi colita de pelo mágica? Gruñidos, gruñidos. ¿Acaso escuché gruñidos, gruñidos? Chloe y Zoe, le daré a su muy especial pintura... ¡Una estrella de oro! ¿De verdad? ¡Gracias, Doggy y Pony! No podríamos haber hecho esta increíble pintura sin ustedes. ¡Y su vieja pelota roja! ¡Esta es él, no mía! Nos encanta haber podido ayudar. Bueno, tal vez deberíamos... ¡Esperen ahí, Doggy y Pony! ¡También tengo algo para ustedes! ¡Una mopa y una cubeta! ¡Oh! No debió molestarse. Antes de que se marchen, por favor, limpiar este desastre. Sí, será todo un placer, señorita Hayes. ¿Crees que podamos intentarlo de nuevo otro día, Doggy? ¡Usar tu pelota para hacer arte! Pony, esta vieja pelota es arte. ¿Ves? ¡Eres el rey del arte! ¡Oye, mi cariño amigo! ¿Sí? ¡Cada día! ¡Algo nuevo haremos los dos! Versión en español, doblajes internacionales Tint, Santiago, Chile. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.